Es hora de llevar los esfuerzos al máximo, pero lo cierto es que la labor antiincendios está vigente en los 365 días al año. De hecho, este ejercicio se ha doblado la superficie tratada para evitar incendios de 5.000 a 10.000 hectáreas. Un esfuerzo para el que no se ahorran medios. Esto se destina al año. 62 millones de euros. Es una cifra que puede parecer alta o que puede parecer baja, según como se vea. A mí me parece que es una cifra muy respetable que representa el compromiso con el medio ambiente del gobierno regional. Porque el 45% de los 8 millones de hectáreas de la región son de superficie forestal, un 13% de toda España. El plan de extinción 2016 cuenta con 50 brigadas terrestres, 49 autobombas, 40 autobombas retén, 5 nodrizas, 14 helicópteros, 7 aviones, 13 brigadas helitransportadas y 17 equipos de maquinaria pesada. Además de los medios que aporta el Ministerio de Agricultura. Todo disponible las 24 horas del día. Entre las novedades de este año. Se incorpora una nueva base que hemos situado en el municipio de la provincia de Guadalajara de Peralveche. Está situado en una zona de una importancia capital desde el punto de vista de la masa forestal y del riesgo de los incendios forestales. Y otra novedad, la creación de una unidad de telecomunicaciones. Garantizando en todo momento las comunicaciones internas, las comunicaciones con los equipos que están trabajando a pie de campo, a pie de incendio en la extinción. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? La realidad es que mucho, porque en 2015 se incrementaron los siniestros forestales en torno a un 15%. El 36% de ellos se debieron a negligencias. Un 26% fueron intencionados y más de un 16% por culpa de un rayo. Recuerden, está prohibido el empleo de fuego en esta fecha en el campo, hasta el 30 de septiembre. Así como el uso de maquinaria que genere chispas, a excepción de las destinadas a labores agrícolas o ganaderas. De darse algún incendio, toda la información en tiempo real se dará en la página web de la consejería. Tomen nota, porque el incendio menos dañino es aquel que no se produce. Tomen nota, porque el incendio menos dañino es aquel que no se produce.